Ya no sé si soy sueño o fantasía, apenas un fantasma o realidad Ya no sé si ocurrió, fue idea mía, que tuve un gran amor, yo no sé cuál Ya no sé si soy parte de una trama o si alguien te dio un cuento con mi vida Ya no sé si hay un hombre que me ama o todo lo soñé y estoy de olvidar En esta cueva oscura y sigilosa, me sumerjo en la vida nuevamente Lo que afuera pasaba es vanacosa, lo real son estas rocas y este ambiente Gotas que oigo caer, ecos, fulgores, la amable soledad de los metales Todo me hace pensar en los amores que afuera abandoné Ya no sé cuál es Como el filo de una estrella, como el brillo de una piedra Por nubes y su camones, por planetas y rincones Solo un nombre sonará Solo un nombre sonará Solo un nombre sonará Solo un astro Susana A veces me parece que no existo Que soy nomás fragmento de otra historia La historia a la que vagamente asisto Por invento de alguno en su memoria Como una cueva enorme se abre el cielo Donde la luna enamoró su rastro Y solo es realidad tras este velo Un nombre y un recuerdo, solo astro Un alma mineral y endurecida Vive aquí como el dios de un viejo templo No hay otra realidad que esta guarida Donde se esconde el túnel de los tiempos Cordial cielo de piedra esta cadena Promete que vendrá un mejor mañana Y brota entre paredes y cisternas Un nombre y un recuerdo, el de Susana Como el estilo de una estrella Como el brillo de una piedra Por nubes y socavones Por planetas y rincones Solo un nombre sonará Solo astro sincerna Solo astro sincerna